Ahora, no hay excusas para no conseguir un modelo de mascarilla para prevenir el COVID-19. En el mercado hay de todo tipo, en cualquier lugar. Portales en línea tienen una gran variedad para todos los gustos. Y es que el uso del tapabocas representa la reducción de un 30% del contagio de coronavirus, de acuerdo a estudios científicos. Aunque pareciera poco, reduce en menos de uno la posibilidad de que esa persona infecte a otro. Porque la persona no está todo el tiempo produciendo virus, no está todo el tiempo proyectando virus. Así que ya un 30%, aunque solo eso fuera, el tipo de máscara que la gente está usando sería una sustancial reducción en la posibilidad de infectarse o infectar a otros. En Estados Unidos el uso de las mascarillas se ha hecho cotidiano para cosas sencillas como para ir al mercado. Y en algunos estados y ciudades, deporte obligatorio. Desde la Casa Blanca y el Congreso se remarca la importancia de llevar la prenda que protege a los demás y por el uso de ellos a nosotros mismos. Que van desde una simple tela que cubre el rostro hasta máscaras con dos y tres capas de filtros de diferente densidad. Hay quienes también prefieren las complejas y recomendadas para el uso de personal de salud, la denominada N95. Lo cierto es que ya se conoce más sobre la efectividad de los tapabocas y su correcta manera de llevar los puestos. Si tú no te vas a salir alrededor de tu casa, ¿verdad? Y no vas a estar en contacto cercano con nadie, tú puedes usar una máscara casera de tela. Si una persona va a una reunión donde hay 20 personas metidas en un salón, tiene que llevarse su mejor máscara. Las estimaciones de los expertos son que el uso masivo de las mascarillas puede reducir la probabilidad de regresar a medidas de confinamiento. José Pernalete, Voz de América, Miami.